¿Qué es el tema de las organizaciones no gubernamentales? El tema de las organizaciones no gubernamentales es un tema muy trascendente para el tema de derechos humanos, puesto que las asociaciones civiles e incluso las personas activistas que aún no están constituidas en una asociación civil forman o constituyen un puente muy importante para que algunas personas o algunos grupos de la sociedad, sobre todo en situación de vulnerabilidad, lo que ahora conocemos como grupos de atención prioritaria, puedan acercarse al ejercicio de sus derechos humanos y que conozcan un poco más sobre los mismos. Los servicios que ofrece la comisión son para todas las personas que pertenezcan o no pertenezcan, o se identifiquen o no se identifiquen con un grupo de atención prioritaria. Acá el tema es que la comisión, el trabajo es investigar las violaciones a derechos humanos que ya se han cometido, acompañar a las personas para el ejercicio de sus derechos humanos de una manera que las autoridades se los hagan de una manera respetuosa e informarles cuáles son sus derechos y la manera en cómo los pueden ejercer.